En un mundo siempre conectado, tu casa va a estar también en tu mano. En una sola aplicación, que forma parte de tu familia y a cortas distancias. Con Edipi Ready, ahorra energía y gana tiempo, donde y cuando quieras. Mantén tu casa siempre controlada y sin preocupaciones. Porque todos los momentos cuentan. Conoce cuánto vas a consumir, producir y ahorrar. Estarás siempre cerca de tu casa. Con equipos que saben lo que es mejor para ti y que están siempre bajo tu control. A un clic de distancia, de forma eficaz. Para una vida más sencilla, inteligente y cómoda. Una aplicación que piense en ti, en tu familia. Y en todo que te conecta a tu casa. Edipi Ready. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!